bruja despertar el poder ancestral de las mujeres lisa lister capítulo 10 el oráculo ella que confía en su intuición y ve todas las cosas su intuición era su superpoder favorito hacer magia es aceptar la responsabilidad de una visión ser bruja es seguir un camino de aprendizaje en algunos momentos pensarás vale al fin he resuelto esto que he estado arrastrando toda mi vida y al momento siguiente te encuentras en el vacío en el útero cósmico justo en el centro del misterio de todas las cosas sin saber absolutamente una mierda este es el camino de la bruja en los libros descubrirás algunas de estas cosas pero voy a serte sincera lo aprenderás casi todo a través de la experiencia y además lo sentirás puedes leer todos los libros que quieras para aprender a hacer tu altar a leer el tarot a confiar en tu instinto y a lanzar hechizos pero hasta que no experimentes la verdad por ti misma hasta que no hayas visto tu auténtico sueño hecho realidad no habrás alcanzado el conocimiento cuanto más practiques más empezarás a confiar en ti misma y en este conocimiento cuando hablamos de las brujas en realidad estamos hablando del misterio hay quien cree que se le revelarán todos los secretos a medida que acumule conocimientos y adquiera práctica y puede que sea así pero no como la mayoría nos imaginamos en realidad es que nadie puede enseñarte los misterios o decirte cuáles son llegarán en los momentos eureka con esos descubrimientos súbitos que se abren ante ti como resultado de tus propias experiencias espirituales y de tu ciclo menstrual y a través del trabajo en el círculo la autoindagación y el contacto directo con la madre naturaleza tal vez te pase como a mí cuando estaba escribiendo este libro intentas compartir lo que sabes pero te cuesta ponerlo en palabras la razón no es que no sepas escribir o hablar bien sino que las revelaciones que experimentas cuando intentas compartir lo que sabes son tan profundas que al expresarlas parecen demasiado simples y mediocres no digo que no puedas desarrollar tu potencial intuitivo mediante las visualizaciones trabajando con los sueños y participando en círculos pero desarrollar tu potencial de bruja tiene poco que ver con adivinar el número del décimo de lotería ganador o con saber qué significa cada carta del tarot es algo diferente desarrollar tu potencial de bruja es cultivar tu sensibilidad y tu capacidad de responder tanto a los pensamientos casuales como a las revelaciones cargadas de verdad es saber lo que te corresponde y lo que corresponde a los demás y aprender a darle sentido a cambios emocionales que experimentas puede ser algo tan sencillo como intuir cuando va a sonar el teléfono o saber si tu dolor de estómago te lo ha provocado lo que has comido hoy o es un aviso de que algo importante no anda bien consiste en desarrollar una relación de completo amor aprecio y confianza contigo misma con tu cuerpo y con tu mente y uno de los mayores poderes de la bruja del que además no se habla en los libros es la paciencia la reconexión con el yo y el recuerdo de tu magia es algo que requiere tiempo dedicación y un compromiso de por vida con ese delicioso increíble caos que hoy eres ella la que recuerda la primera vez que fui al antiguo templo de ñajdra en malta de más de 5.000 años de antigüedad recordé este antiguo lugar sagrado dedicado a la diosa es uno de los muchos que hay en esta isla mediterránea pero este en concreto en la costa oeste ha sido mi hogar lo conocía dicen que una vez que eres bruja lo eres para siempre y de pie en aquel templo recordé recordé que el advenimiento del patriarcado no mató a la diosa ella ha seguido agazapada oculta en la oscuridad echando raíces son unas raíces extraordinariamente fuertes porque ella es cíclica y por eso sabía que después de cada gran olvido de esas épocas en las que las mujeres y nuestro poder somos condenados a la oscuridad tenía que llegar la gran rememoración este es el momento de la gran rememoración y necesitamos que los oráculos nos enseñen cómo recordar en los templos malteses dedicados a la diosa hay espacios especiales reservados al oráculo una sanadora que hacía predicciones y era consejera de la comunidad en la que vivía cuando vi el espacio dedicado al oráculo en el templo de miadra y lo que es más importante cuando lo sentí supe que si tenía que escoger ser un tipo de bruja quería ser oráculo qué es un oráculo el oráculo responde a las preguntas y a los misterios de la vida se recurre a la mujer oráculo en busca de consejo y de la predicción profética del futuro inspirada por los dioses para responder puede tirar una carta del tarot entrar en estado de trance o comunicarse con otros seres y otros mundos pero en mi experiencia lo que hace un oráculo hoy es compartir el mejor consejo que puede recordar la confianza intuitiva profunda de su sabiduría y su conocimiento una bruja oráculo regresa a ella misma y recuerda el poder innato que la diosa le ha dado cuando sócrates preguntó qué debía hacer para ser más sabio el oráculo de delphos le respondió conócete a ti mismo el consejo no era sólo para sócrates se aplica a todos nosotros por supuesto podemos seguir a nuestros maestros y a nuestras guías y lo seguiremos haciendo no sólo para que nos digan qué hacer sino para que nos ayuden a reflejar el recuerdo de lo que ya sabemos esa mujer es un oráculo está conectada con la naturaleza y sus ciclos conoce los remedios y cómo aplicarlos para sanar sobre todo en primer lugar a sí misma antes de compartirlos con los demás ella escucha la voz de su matriz y lo más importante le presta la atención que merece y también se siente inclinada a mostrarles a otras el recuerdo y a ayudarlas a recordar reconectar y reivindicar la sabiduría de su útero ella puede conectar y comunicarse con otros mundos con otras formas de vida y con otras dimensiones y comparte y decodifica los mensajes los símbolos los sonidos y los signos que descubre en esos lugares ella relata historias y es una creadora de arte colecciona poemas y canciones recuerda las historias olvidadas quemadas o silenciadas o que fueron completamente alteradas para responder a las necesidades de otros sí patriarcado te estoy hablando a ti cada vez que confiamos en nosotras mismas en nuestro cuerpo en nuestra sabiduría en nuestro instinto interno y nuestro conocimiento nos convertimos en un oráculo adivinación para confiar en tu intuición en ti misma y en lo divino te será muy útil desarrollar tus dones de adivinación decir la fortuna es probablemente la habilidad más asociada al pueblo gitano con su tendencia a simplificar mi abuela lo definía como averiguar el futuro antes de que llegue hay varios métodos proféticos yo uso las cartas del tarot el viaje chamánico con tambores los sueños y la adivinación con agua estas herramientas me dan una guía constante sobre qué camino seguir y cuáles evitar pero este no es el valor intrínseco de esta práctica decir la fortuna es sólo una consecuencia y no es lo más importante cuando piensas en su verdadero potencial que es la comunicación directa con una guía divina la raíz de la palabra adivinación es por supuesto divino no no es el demonio como algunas tradiciones y religiones quieren hacerte creer ahí lo dejo yo uso estos métodos de adivinación para escucharla a ella la diosa la divina algunas veces su guía me llega en forma de solución a un problema otra se presenta como la información que necesitaba o como sugerencia sobre qué hacer la adivinación es como pasar tiempo charlando con tu mejor amiga y tu mentor más sabio mientras tomáis un café además de alimentar la relación para que siga siendo fuerte y sana también recibes valiosos consejos sobre todo lo que necesitas saber en la vida el tarot para quienes desconocen la adivinación puede parecer que alguien que lee las cartas del tarot está prediciendo el futuro no es así la mayoría de los echadores de cartas te dirán que el tarot sirve como guía quien lee los arcanos sólo los interpreta como un posible resultado según las fuerzas que estén actuando cualquiera puede aprender a leer las cartas del tarot pero hace falta algo de práctica es un proceso muy intuitivo por lo que son útiles los libros y otras guías la mejor forma de aprender lo que las cartas quieren decir en realidad es usarlas tenerlas en la mano dormir con ellas bajo la almohada percibe lo que te están tratando de decir estudié una carta de tarot por semana durante 78 semanas seguidas dejé que cada una de ellas me guiara durante esos siete días estudié sus mensajes sus signos y sus símbolos y dibujé lo que me inspiraban te recomiendo que si puedes lo hagas barajas del tarot hay cientos de barajas del tarot distintas algunas se inspiran en célebres obras de arte en libros leyendas mitologías e incluso películas escoge la que te parezca mejor para ti mi preferida es la baraja Crowley Todd porque cada carta está cargada de símbolos también me encanta el tarot de las ilustraciones son extraordinarias si acabas de empezar a echar el tarot y no sabes qué baraja usar te recomiendo el rider waiter es el que se usa casi siempre en las ilustraciones de los libros de tarot y un sistema bastante fácil de aprender más adelante puedes hacer crecer tu colección de barajas yo lo hago casi cada año sí es una obsesión las cartas una baraja del tarot se compone de 78 cartas las primeras 22 son los arcanos mayores cada uno de ellos tienen un significado simbólico centrado en el mundo material la mente intuitiva y los dominios del cambio las otras 56 cartas son los arcanos menores que se dividen en cuatro grupos o palos espadas pentáculos bastos y copas cada uno de estos palos se centra en un tema espadas conflicto problemas mentales y morales copas emociones y relaciones pentáculos aspectos materiales de la vida como las finanzas y la seguridad bastos empleos ambición y actividad cómo funcionan las cartas del tarot cualquier echador de cartas con experiencia te dirá que interpretar el tarot es un proceso intuitivo como cualquier otra forma de adivinación las cartas se convierten en el punto focal de tu intuición para leer el tarot puedes usar distintos tipos de tiradas cartas algunos echadores de cartas usan tiradas complicadas mientras que otros les basta con sacar de tres a cinco cartas para ver lo que necesitan ver una de las más populares es la cruz celta otras bastante conocidas son las del árbol de la vida la gitana y la del pentagrama también puedes hacer una lectura con una tirada sencilla con tres cinco o incluso siete cartas colocadas como quieras tú decides ser positiva pero realista puede que escojas media docena de cartas que indiquen que el consultante va a encontrar en su camino toda clase de desgracias y destrucción aún así trata de ser positiva si crees que su salud o su matrimonio pueden estar en peligro no digas vaya esto no es nada bueno no te guardes la información pero recuerda decir que las cosas pueden cambiar en cualquier momento según las decisiones que cada uno de nosotros tome echa las cartas a todo el que te deje y no tengas miedo de decir lo que ves entra en un círculo antes si eso te ayuda invoca y pide guía a la divina luego respira profundamente pídele al consultante que te vaya hablando y con el tiempo acabarás encontrándote cómoda echando el tarot también empezarás a confiar en la información que te llegue sobre quién te consulta y sabrás que no te lo estás inventando leer los pozos del té una de las formas más icónicas de adivinación es leer los pozos del té que también se llama taseografía o taseomancia este método no es tan antiguo como algunos de los sistemas de adivinación más conocidos en su libro enciclopedia de brujas brujería y wicca rosemary gilly relata que los adivinadores leían las salpicaduras de plomo o de cera cuando comenzó el comercio de té esos antiguos materiales fueron reemplazados con hojas de té como medio de adivinación algunas personas usan tazas especialmente diseñadas para leer el té suelen tener dibujos o símbolos en el borde o incluso en el plato para ayudar a interpretarlas algunas llevan los símbolos del zodíaco pero de nuevo no necesitas nada a la moda de verdad basta una taza una conexión con la divina y un corazón abierto y no te olvides las hojas de té por supuesto cómo leer los pozos del té para empezar prepara un té con hojas enteras no uses un colador o un filtro porque eliminaría los pozos de la taza también es mejor usar una taza blanca o de color claro para poder ver bien el interior después de beberte la infusión y de dejar las sobras en el fondo coloca la base de la taza en tu mano dominante y haz círculos en el sentido de las agujas del reloj tres veces para que las hojas formen un dibujo luego mira el fondo de la taza y observa si forman alguna imagen aquí empieza la adivinación hay dos métodos frecuentes para interpretar las imágenes aprende sobre la interpretación de los símbolos universales por ejemplo una figura que se parece a un perro suele representar a un amigo fiel una manzana simboliza el conocimiento o la educación encontrarás distintos libros que hablan de estos símbolos y aunque es verdad que las interpretaciones pueden variar los significados suelen ser parecidos recurre a tu intuición esta es mi opción favorita y más que en otros métodos de adivinación la lectura intuitiva del té tiene que ver con lo que las imágenes te hacen pensar y sentir puede parecer un perro pero y si no representa a un amigo fiel y si resulta que quiere decir que alguien necesita protección si haces una lectura intuitiva tendrás que decidir si puedes confiar o no en tu instinto muchas veces verás varias imágenes en lugar de ver al perro justo en el centro tal vez distingas figuras más pequeñas alrededor del borde si ese es el caso empieza a interpretar esas figuras en orden desde el asa de la taza y siguiendo el sentido de las agujas del reloj si la taza no tiene asa empieza a las 12 en punto y sigue también en el sentido del reloj presta mucha atención a lo que veas primero suele ser la persona o la cosa más influyente si aparecen letras o números significa algo para ti esa letra m a lo mejor tiene que ver con tu hermana mandy tu compañero de trabajo mike o ese trabajo que has estado buscando en montana confía en tu instinto formas de animales a los animales se le atribuyen todo tipo de simbolismos los perros son leales los gatos son huirizos y las mariposas representan una transformación símbolos celestiales ves una estrella un sol o una luna cada uno de ellos significa algo distinto por ejemplo la luna representa la intuición y la sabiduría otros símbolos reconocibles hay una cruz un símbolo de la paz un trébol estos también tienen su propio significado a menudo atribuido por cada cultura pregúntate qué significa cada uno de esos símbolos para ti para terminar vale la pena recordar que muchos dividen la taza en partes antes de leer los pozos del té y que le dan tanta importancia a la parte en la que aparece la imagen como a la propia imagen si divides la taza en tres partes la más próxima al borde suele asociarse con lo que está ocurriendo ahora si una imagen está cerca del borde guarda relación con algo inmediato el centro de la taza suele asociarse con el futuro próximo y depende de lo que preguntes el futuro cercano puede ir desde una semana hasta una fase completa de la luna de 28 días finalmente en el fondo de la taza está la respuesta completa a tu pregunta o la situación actual el péndulo un péndulo es una de las formas de adivinación más simples y fáciles sólo tienes que formular una pregunta que pueda responderse con un sí o no y pedir la respuesta el péndulo suele estar formado por un colgante de cristal afilado montado en una cadena de metal cuando vayas a usarlo necesitarás calibrarlo para saber cómo va a responder a tus preguntas calibra tu péndulo para calibrarlo sólo tienes que sostenerlo por el extremo de la cadena de forma que el lado del péndulo quede colgando tienes que mantenerlo perfectamente inmóvil formula preguntas sencillas de las que conozcas que la respuesta es afirmativa por ejemplo soy una mujer vivo en gran bretaña mientras tanto fija la mirada en el péndulo cuando veas que empieza a moverse fíjate en si va de lado a lado de delante hacia atrás o en otra dirección este es el movimiento que significa que sí luego repite el proceso haciendo una pregunta cuya respuesta conocida sea no el siguiente movimiento del péndulo significa no pruébalo varias veces con distintas preguntas para tener claro cómo te responde a veces se moverán horizontal o verticalmente mientras que otra se balanceará en pequeños o grandes círculos y otras apenas se moverá a menos que la respuesta sea realmente importante una vez que hayas calibrado tu péndulo y lo conozcas bien puedes usarlo para hacer preguntas de adivinación sencillas cómo usar el péndulo hay distintas formas de usar el péndulo te sorprenderá lo mucho que puedes averiguar sólo con preguntas de respuesta positiva o negativa el truco es aprender a formular las preguntas adecuadas aquí tienes algunas opciones úsalo como un tablero de adivinación a algunas personas les gusta usar el péndulo con un tablero el péndulo las lleva a las letras que formarán el mensaje encuentra objetos extraviados puedes usar el péndulo para que apunte en la dirección de un objeto perdido a la manera de un detector de metales averigua las respuestas de preguntas complejas si quieres responder una pregunta concreta pero complicada prueba a extender unas cartas del tarot con posibles respuestas usa el péndulo para que te lleve a la carta con la respuesta correcta encontrar lugares mágicos lleva tu péndulo cuando salgas algunos creen que te puede ayudar a localizar líneas ley ah y si te tropiezas con un lugar que hace que tu péndulo se vuelva loco piensa en hacer un ritual o conectar con lo divino allí predecir el futuro me parece que esto ya lo he dicho antes pero la predicción del futuro es mi herramienta de bruja favorita en inglés la palabra es cry que se traduce como predecir el futuro viene del anglosajón descri que quiere decir revelar los antiguos romanos lo predecían en sus rituales religiosos y el libro egipcio de los muertos contiene referencias al espejo mágico de ator que se usaba para ver el futuro según relata plinio se creía que los adivinos celtas precristianos tenían visiones cuando miraban las piedras oscuras como el berilio u otros minerales incluso en el siglo 15 nostradamus hizo algunos comentarios sobre mirar fijamente en un bowl de agua iluminado por la luz de una vela para acceder a la inspiración en los libros de ocultismo la expresión predecir el futuro se usa para referirse al acto de fijar la mirada en una piedra brillante un espejo o una bola de cristal sirve cualquier objeto reflejante para ver lo pasado y lo que ha de suceder cuando se usa un cristal se llama cristal mancia algunos también usan la llama de una vela una práctica denominada tratakam en sánscrito si te concentras lo suficiente en uno de estos objetos mientras lo miras fijamente puedes conjurar visiones porque la adivinación suprime tu mente consciente y abre una línea directa con lo divino el primer paso es elegir una herramienta de adivinación puedes usar cualquier cosa desde el vaso claro de cristal más sencillo lleno de agua hasta una esfera de cristal o cualquier otra opción intermedia puedes probar con un espejo una vela o un trozo de cristal oscurecido yo tengo un bol de adivinación de obsidiana negra pero puedes elegir aquello que te resulte más práctico cómo predecir el futuro primero prepara la habitación dibuja tu círculo regula las luces quema incienso y haz lo que te haga sentir cómoda pon el objeto que uses para predecir sobre una tabla a una altura cómoda y relájate respirando varias veces profundamente de manera que el aire llegue hasta el útero observa tu objeto de adivinación relajadamente enfocándote en su superficie o en la llama si utilizas una vela no te preocupes si tienes que pestañear trata de mantener la mente en blanco con la excepción de la pregunta que quieres responder las primeras veces que lo intentes no te fuerces más de 20 minutos piensa que las imágenes se muestran de forma distinta en cada persona pueden aparecer instantáneamente o como una niebla que acaba formando una imagen clara o a veces pueden aparecer simplemente como símbolos de acontecimientos presentes pasados y futuros la perfección se alcanza practicando si no lo consigues en la primera sigue intentándolo prueba diferentes técnicas y objetos hasta que encuentres lo que te funcione mejor cada uno es diferente y lo que es efectivo para unos no lo es necesariamente para todos adivinación mediante la luna los antiguos también usaban la luna llena para iluminar sus objetos de adivinación y para que sus intuiciones pudieran verse en una superficie reflejante la luz de una vela también es útil para iluminar tu herramienta de adivinación si no puedes seguir este ritual en la noche de luna llena también puedes usar la luz de la luna la noche antes y la noche después además de un cielo claro y la luna llena necesitarás lo siguiente una mesa o alguna superficie de trabajo plana un bol oscuro los cuencos de adivinación de obsidiana negro son perfectos pero también puedes pintar un cuenco de cristal con pintura negra resistente al agua una jarra con suficiente agua para llenar el bowl tu diario y un bolígrafo qué tienes que hacer si sientes la necesidad dibuja un círculo cuando esté completo siéntate y ponte de pie cómodamente frente a tu espacio de trabajo o tu altar empieza cerrando los ojos y sintonizando la mente con la energía que te rodea siente a la madre tierra bajo tus pies escucha el viento entre los árboles aspira los olores que te rodean alza los brazos en cruz con las palmas hacia arriba y siente la energía de la luna sobre ti concédete algo de tiempo para recibir el poder de la luz de la luna cuando estés lista para empezar abre los ojos levanta la jarra de agua hacia la luna y pide que se cargue de amor lunar antes de usarla para llenar el bowl mientras lo haces visualiza cómo la sabiduría y la guía fluyen hacia el agua recuerda en tu corazón y tu útero que esta agua puede mostrarte y te mostrará los misterios de la luna cuando tengas el bowl lleno colócate de forma que puedas ver la luz de la luna directamente reflejada en el agua fija la mirada en el agua buscando patrones símbolos o imágenes pueden llegarte al corazón o a la mente pensamientos o imágenes aparentemente irrelevantes pero escríbelo todo en un papel cuando hayas acabado de contemplar el agua repasa lo que has escrito para asegurarte de que has apuntado todo lo que has visto pensado y sentido durante la sesión de adivinación si no le encuentras sentido a alguna parte de la información no te preocupes espera a que pasen unos días y deja que tu mente inconsciente lo procese tal vez así puedas darle un sentido puedes dejar el agua afuera toda la noche para que se cargue con la luz de la luna y luego bebértela la mañana siguiente para potenciar tu bondad lunar también puedes verterla en tu jardín o en una maceta como ofrenda la soñadora en mi altar hay una figura de la soñadora maltesa es una mujer exuberante y llena de curvas que al primer golpe de vista da la impresión de estar tumbada durmiendo esta pequeña escultura es una reproducción de una encontrada en el hipogeo una estructura subterránea parecida a un laberinto que sólo conocían los que lo construyeron en el vientre de la diosa esa estructura era una incubadora de sueños un lugar al que vas a descansar sanarte y recibir orientación divina a través de los sueños las mujeres gestantes dormían en esa habitación para que el espíritu entrara en el feto las mujeres literalmente soñaban que la vida se hacía realidad dentro del útero no es alucinantemente mágico la canción returning de jennifer beresan una que escucho en cada retiro y en cada sesión de sanación del útero se grabó allí esta canción es como un ancla para todas las mujeres que la escuchan nos ayuda a volver a casa a nuestro espacio uterino porque es un lugar de descanso absoluto en el que soñamos con hacer realidad la vida hoy nuestras vidas tienen un ritmo tan acelerado que es raro tener tiempo de soñar sin embargo son nuestros sueños los que nos permiten manifestar y crear los antiguos lo sabían yo lo sabía yo me he sentado en la tumba útero del hipogeo y le he pedido a ella que me muestre cómo se usaba me respondió mostrándome una visión de la estatua de la soñadora malteza sangrando entre las piernas interpreté que esto significaba que nuestras antepasadas tenían su propio método de descanso radical incorporado a sus cuerpos la menstruación sí en los días en que cada menstruación no se consideraba una maldición nuestro sangrado era un momento para soñar cuando liberábamos nuestra sangre era cuando recibíamos las visiones más profundas y nos convertíamos en sabias y oráculos de forma natural este es otro de los poderes que nos han arrebatado con el inicio de esta forma de vida acelerada en línea recta y orientada a objetivos en la que estamos siempre pensando en lo que tenemos que hacer a continuación nos sentimos culpables por no seguir a los hombres así que continuamos trabajando y nunca descansamos ignoramos los ciclos de las estaciones y los ritmos de nuestro propio cuerpo sin embargo es durante nuestro tiempo de descanso sobre todo cuando sangramos cada mes cuando estamos más abiertas a recibir la comunicación directa con ella la divina por eso las mujeres se reunían en tiendas rojas para poder estar solas y recibir orientación es por lo que se creaban templos del útero para que las mujeres soñaran y recibieran visiones es por lo que se creaban templos del útero para que las mujeres soñaran y recibieran visiones es por lo que tantas mujeres sufren dolor durante su sangrado porque no descansan y porque no están abiertas a recibir la sabiduría de ella el dolor nos lo recuerda es la llamada que recibimos para volver a casa a nosotras mismas a descansar y a estar abiertas a recibir pero en su lugar para continuar funcionando muchas nos medicamos durante la menstruación lo que quiere decir que nos perdemos toda la magia femenina lo bueno si has dejado de menstruar este tiempo de descanso profundo de conexión con lo divino y de recibir aún ocurre durante la fase negra de la luna una bruja con el útero despierto puede soñar la vida que quiere hacer realidad así que sí puedes hacer trabajos de adivinación y leer el tarot y los pozos del té y puedes y deberías cultivar tu conexión con la luna y la madre tierra pero si sólo honras tu útero como la fuente de tu magia y como centro intuitivo de tu yo es más que suficiente tu útero es un oráculo tú eres el oráculo yo soy el oráculo proyecto despierta a la bruja formas de invocarla a ella que confía en su intuición y ve todas las cosas conócete a ti misma cuando te conoces y por cierto este es un objetivo que dura toda la vida y confías en la sabiduría de tu cuerpo y en sus signos en tus puntos de poder y de acceso tu don de ver el futuro ya no será algo que hacen los demás en cambio es algo que tú sabes y confías que es verdad en ti sí en ti hazte responsable de tus decisiones y tus elecciones la próxima vez que te enfrentes a un problema o a una decisión recuerda que no hay nada parecido a una respuesta correcta que debas encontrar sólo existe tu respuesta correcta escoge un método de adivinación conéctate con tu útero o sólo cierra los ojos respira profundamente varias veces pregúntate qué harías si lo superas descansa con frecuencia si aún menstruas toda la segunda mitad de tu ciclo premenstruación y menstruación es una llamada a ralentizarte y recibir si ya no menstruas usa la energía de la luna menguante y negra para que te ayude a perfeccionar tus dones de oráculo y tus dones adivinatorios mediante el descanso el tiempo de sueño y las visiones quitando las relaciones de oddía que te ayuda a constantes desde el momento Gracias.